Esta noche en Diez Minutos Primero, entrevistaremos una nativa de Cuba y exploraremos la religión y historia de Hispanoamérica. Finalmente, vamos a hablar con una figura legendaria se llama Juan Diego y aprender cómo cambió Catolicismo en esta región para siempre. Bienvenidos y gracias por la oportunidad de entrevistar. Mi placer estar aquí hoy. Primero, ¿a dónde nació Cuba? Yo nací en La Habana. ¿Qué religión practicaron su familia y tú en Cuba? Nosotros practicamos Catolicismo. Ella es una de millones. El catolicismo es el secto más popular y la iglesia católica tiene una gran influencia en el mundo hispanoamericano y todas partes de las vidas de cristianos. El nombre más famoso para chicas es María y frases exclamatorias como Dios mío son usados en conversaciones típicas. Pero, había causas significativas para esta influencia en sociedad. Primero, la mayoría de las universidades originales en la región eran religiosas. Segundo, los más de los primeros colonos eran misioneros que dedicaban sus vidas a difundir la religión católica y ser adueño de un gran porcentaje de la tierra. ¿Cómo practicaron esta religión y qué hicieron para practicar? Nosotros practicamos yendo a la iglesia todos los domingos y algunas personas mayores iban a la iglesia todos los días. Muchos de los católicos van a la iglesia todos los domingos, pero en Latinoamérica, los protestantes, que han llegado al 12% de todas las personas religiosas, van a la misa más frecuentemente. A causa de la gran influencia de la iglesia, las personas son muy dedicadas a su religión y gastan mucho tiempo en sus rezas a Dios. ¿El gobierno influyó sus prácticas religiosas en Cuba? Sí. Antes de Castro, uno podía ir a la iglesia cuando uno quería y practicar mi religión. Pero cuando Castro vino, él cambió todo y uno no podía practicar mi ir a las iglesias, porque él cerró a las iglesias también. ¿Y esta fue la razón para su salida? Sí, eso y no éramos comunistas, entonces teníamos que salir y todo era reaccionado, la comida, donde uno iba y todo eso. Fidel Castro, el líder comunista de Cuba, no permitió las prácticas religiosas en el país y creó persecución de muchos católicos en las universidades y quien tuvieron ocupaciones. Por eso, muchos cubanos católicos vinieron de Cuba. En este periodo de tiempo, 80% de los curas católicos salieron de Cuba y fueron a los Estados Unidos. ¿Y cuándo salió de Cuba? Yo y mi mamá salimos en noviembre del 65. ¿Y cómo fue su salida y qué hizo para salir? Nosotros tuvimos que primero esperar el permiso de salir de Cuba y después cuando salimos de Cuba teníamos que ir a España. Entonces nosotros nos quedamos en Madrid por dos meses. Nosotros fuimos a Curacao, de Curacao para Marimbo, después a Lisbon, Lisboa y después a Madrid. Y entonces me quedé en Madrid por dos meses hasta que me dieron la visa para llegar a los Estados Unidos. En la religión cubana, ¿qué son algunos eventos especiales o celebraciones? La Noche Buena es muy divertida y también los tres lleguen malos, que es enero 6, que son cuando los tres traen los regalos para todos los niños. La Noche Buena es celebrada la noche antes de la Navidad. Es una noche muy feliz e importante cuando las familias comen la cena juntas. También, el Día de los Tres Sabios se llama la Epifanía y es una fiesta que celebra la Revelación de Cristo. En esta celebración, los tres traen los regalos a los niños. Finalmente, el Día de los Muertos es celebrado cada año con calaveros esqueletos y las mesas decoradas en las casas de las familias de los muertos. ¿Cuáles son los santos más populares en Cuba y tiene un día especial para estos santos? Sí, nosotros tenemos muchos santos en Cuba. San Lázaro, Santa Bárbara, San Patricio, San Limo y febrero 19 para Santa Bárbara, que es muy poderosa y una santa muy buena. ¿Y en esta religión tiene una separación del gobierno y iglesia? Yo creo que antes sí, pero ahora no sé. ¿Y hoy tiene influenciado los aspectos de la religión hispanoamérica en su vida? Todavía sigo católica y eso no va a cambiar. ¿Y todavía practicado la cultura y unas celebraciones de la cultura hoy? Sí. Igualmente, Nochebuena siempre, todos los años. Y aunque estamos en los Estados Unidos, nosotros celebramos el día 6, los Reyes Magos, pero no con tantos presentes como Christmas. Gracias por su tiempo. Oh, de nada. Ahora, la segunda parte, la cuenta de Juan Diego. Muchas gracias por su tiempo. El gusto es mío. Entonces, ¿qué pasó que cambió su vida? Empecé cuando... Estaba caminando a la iglesia para avisar y dar respeto a mi religión nueva y de repente la oí. Si. Voy a preguntar el cura. Hola, mi cura. Hola, señor. Necesitamos construir una catedral para la Virgen María porque ella me lo dijo. Hmm... Yo no sé si tú estás hablando la verdad. Pero este evento ocurrió. Estoy seguro que ocurrió. Dame prueba antes de que yo puedo creerte. Ay... Voy a buscar para prueba. Adiós. Adiós. El cura dijo que necesito prueba. Necesito algo para demostrar que estoy diciendo la verdad. Toma las rosas. ¡Galas a la prueba! Ah, las rosas. Las rosas son perfectas. Gracias, María. Mi cura, mi cura. Yo tengo prueba. Yo tengo unas rosas para mostrar a usted. Rosas? Rosas en el desierto? Muestra me. Las rosas están aquí. ¡Ah! ¡Es la verdad! Mi Dios, se amó. Voy a construir una iglesia para ti. Ay caramba. Es una cuenta muy inspiradora. Sí, estos eventos cambiaron las vidas de la gente en Latinoamérica. Adiós. ¡Adiós! Gracias por ver el video.